Novia mía Desde el primer y fiel abrazo Se hundió por siempre en el ocaso Mi negra y cruel melancolía Novia mía Borraste en mi la desconfianza Reviviendo mis esperanzas ¿Cuándo va más? Lo presentía Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al veras y así rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No debo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todos Mi egoísmo Novia de todos Novia de todos Soy muy tuyo Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al veras y así rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No debo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todos Novia de todos